Querido estilócrata, bienvenido a tu canal de Estilocracia, donde la moda y el estilo imperan. La moda para esta primavera-verano estará regida por un estilo Londres. Por ello, en Estilocracia, hemos hecho una inmersión en toda la regla de la pasarela británica para traerte las tendencias masculinas que arderán. No olvides suscribirte a nuestro canal. 1. Colección Alexander McQueen. Esta colección rememora las tendencias del McQueen de los años 90 y hunde sus raíces en la moda japonesa del momento. Esta tendencia reconstruye la sastería clásica con americanas asimétricas que se ensamblan a través de juegos de botones al recurrir a estampados clásicos como la raya diplomática y el bordado que se engalanan mediante flores e insignias militares. Los tejidos, como el mohair, el algodón o la seda, transitan por gabardinas, jerseys o bombers. 2. Colección Ed Tauts. Esta colección es jugosa, afrutada y floral, inspirada en las formas y los colores de tapices y papeles pintados. Se dice adiós al pantalón pitillo y se sucumbe a colores vivos como el rojo, el salmón o los cítricos. Las gabardinas, las americanas y los jerseys de punto se convierten en algunas de las piezas claves de sus propuestas. Y vaticina una cosa, el inglés más veraniego regresa al clásico mix de sandalias con calcetines. 3. Colección Band of Outsiders. Esta colección está pensada para ir a un pool party, donde priman los colores azules, los blancos y los colores coral. Los suéteres y pantalones cortos conforman una línea puesta en las tonalidades propias del estilo. 4. Colección Chalayan. La moda poscolonial body impera para este verano. La colección representa un tipo de danza y movimiento entre varias etnias. En este sentido, se viste con prendas amplias de cortes simétricos y colores eléctricos. Pantalones de rayas, guardapolvos o camisas forman parte de una superposición de formas y patrones, fresca, divertida y primaveral. 5. Colección Iceberg. Por último, la tendencia Iceberg propone una rebelión estética inspirada en la estética de las tribus londinenses, donde la presencia de prendas de tejidos técnicos ganan la batalla a las prendas clásicas. Por ello, los pantalones de pinzas se combinan con bombers estampadas o joggers, que conviven con blazers de corte clásico. Amigo estilócrata, estas serán las nuevas tendencias de moda que imperarán para la primavera-verano de este 2020. No dudes en reinventarte y lucir espectacular, con un toque clásico, primaveral y alegre. Si te gustó este video, dale like y compártelo. No olvides seguirnos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.